La trombosis venosa profunda frecuentemente se presenta de forma asintomática o con sintomatología inespecífica, lo que dificulta conocer la incidencia real de esta patología. Se estima que afecta a 160 casos por cada 100.000 habitantes por año, en España unos 65.000 casos. Supone una de cada 800 consultas en los servicios de urgencias. No existen diferencias de distribución por sexos. La edad media de afectación es en torno a 66 años con una desviación de 17. En un 30% de los casos pueden aparecer recurrencias y complicaciones como el síndrome posfilevítico. Supone un problema de gasto sanitario importante ya que se ha estimado que consume 76 millones de euros al año, de los cuales el 80% corresponde a gasto hospitalario. En cuanto a la localización más frecuente es en miembros inferiores en torno al 92% y de ellos el 80% afecta a la porción proximal de la extremidad. Consideramos enfermedad tromboembólica venosa una patología frecuente, infradiagnosticada y potencialmente mortal, que engloba la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. La trombosis venosa profunda la definimos como la existencia de un trombo dentro del sistema vascular de los miembros inferiores, miembros superiores. Este trombo puede fragmentarse llegando hacia el territorio pulmonar produciendo el tromboembolismo pulmonar. Más de la mitad de los tromboembolismos pulmonares cursan con trombosis venosa profunda y viceversa. Con respecto a los factores de riesgo son un grupo de condicionantes que incrementan la incidencia de sufrir esta patología. Los englobamos en congénitos como son las trombofilias o adquiridos. Entre ellos podríamos destacar la inmovilización, la presencia de una neoplasia, enfermedad grave que requiere hospitalización, edad avanzada, obesidad, embarazo, toma de anticonceptivos orales y la existencia de una enfermedad tromboembólica previa. Según su localización diferenciamos trombosis venosa profunda en proximal cuando afecta a la vena cava, venas femolales, venas iliares o vena poplitea. Y trombosis venosa profunda distal cuando afecta a las ramas de la poplitea sin afectar a ella, como son las venas soleogemelares. Y nos referimos a la tromboflevite superficial cuando se produce una afectación de la pared vascular con presencia de trombo en su interior, pero la afectación es a nivel de las venas del sistema venoso superficial. El diagnóstico de la trombosis venosa profunda debe de basarse en una alta sospecha clínica tras la realización de una anamnesis y exploración física adecuadas. Los síntomas clásicos son dolor en la pantorrilla, edema y tumefacción de la extremidad y el signo de Hohmanns, que es el dolor en la pantorrilla en relación con la flexión dorsal del pie. Estos síntomas son bastante inespecíficos y pueden aparecer en otra serie de patologías, lo que nos obliga a hacer diagnóstico diferencial con tromboflevitis superficial, edema asociado a insuficiencia cardíaca, celulitis, insuficiencia venosa crónica, quiste de Baker o rotura de fibras musculares. Como ayuda para el diagnóstico de trombosis venosa profunda se han desarrollado distintos modelos clínicos predictivos en los que utilizan factores de riesgo, manifestaciones clínicas y posibilidad diagnóstica alternativa. Entre ellos uno de los más conocidos es la escala de Wells en la que se puntúa de manera distinta varios ítems y en función del resultado estratifica a los pacientes en alto riesgo o bajo riesgo para padecer trombosis venosa profunda. Además de la sospecha clínica y los modelos clínicos predictivos nos sirven de ayuda en el diagnóstico de trombosis venosa profunda distintas pruebas complementarias como el dímero D que es un producto de degradación de la fibrina, es una prueba muy sensible pero muy poco específica viéndose alterado su valor en distintas patologías. Su utilidad decrece en pacientes ancianos sobre todo mayores de 70 años, aquellos pacientes que sufren una neoplasia o en los que ya han tenido episodios previos de enfermedad tromboembólica. Es importante destacar que cuando un dímero D es negativo y hay una probabilidad clínica baja por los modelos predictivos se descarta la posibilidad de trombosis venosa profunda. El ecodopler es la prueba de imagen de elección, tiene numerosas ventajas ya que es una prueba no invasiva, de fácil realización, barata y permite exploraciones seriadas. El inconveniente es que necesita la disponibilidad de un radiólogo. No sería útil su realización en el caso de un paciente con baja probabilidad clínica y dímero D negativo. Hasta hace unos años la prueba de imagen de elección era la flebografía que en el momento actual ha sido desestimada debido a que es una prueba invasiva, incómoda y puede presentar una serie de complicaciones. La utilización de un modelo clínico predictivo del dímero D y el ecodopler permite desarrollar un algoritmo de diagnóstico que debe de ser adaptado a cada centro en función de la disponibilidad de éste. Entre las recomendaciones generales para el tratamiento de la trombosis venosa profunda está el reposo relativo con la extremidad afectada elevada, el inicio de la deambulación precoz a partir del tercer día y la utilización de medias elásticas y o vendajes compresivos. Aquí existe controversia en cuanto al momento de la utilización y a la duración de éste. Hay algunos autores que consideran que deberían utilizarse las medias elásticas una vez pasado el proceso agudo y prolongar su duración hasta dos años después del evento. La única contraindicación para la utilización de las medias sería la insuficiencia arterial y la existencia de lesiones cutáneas como úlceras vasculares. En función de la existencia e intensidad del dolor recomendamos la utilización de analgésicos habituales como paracetamol, antiinflamatorios u opioides menores. El pilar fundamental del tratamiento de la trombosis venosa profunda es la anticoagulación, bien sea con heparinas de bajo peso molecular o anticoagulantes orales como el acenocumarol. Con respecto a las heparinas, existen estudios que demuestran su seguridad y eficacia para el tratamiento de esta patología y nombramos algunos fármacos que están comercializados como la bemiparina, dalteparina y enoxaparina. Los anticoagulantes orales como el acenocumarol, que es el más utilizado en España, están indicados para un tratamiento a largo plazo. Inicialmente deben de asociarse a heparina de bajo peso molecular hasta alcanzar un INR mayor de 2. Otra alternativa terapéutica es la fibrinolisis, que solamente estaría indicada para una trombosis venosa profunda de ilíaca extensa y con riesgo de gangrena. Como alternativa terapéutica de segunda línea está el filtro de CABA, reservado para los casos de contraindicación para anticoagulación oral o aquellos casos en los pacientes que a pesar de estar bien anticoagulados hacen recidiva de la patología. La duración del tratamiento de la trombosis venosa profunda es variable en función de distintos factores de riesgo, etiología del proceso o recurrencia de la trombosis. En general consideramos un tratamiento entre 3 y 6 meses, en aquellos casos de primer episodio de trombosis venosa profunda asociada a factor de riesgo reversible como inmovilización, cirugía mayor o traumatismo. Una duración mayor de 6 meses, en aquellos casos en los que exista el primer episodio de enfermedad tromboembólica venosa de causa idiopática. Y una duración entre 12 meses o de forma indefinida en aquellas situaciones en las que la trombosis venosa profunda se asocia a neoplasia, a factores congénitos o en los que se produce la situación de forma recurrente. Un aspecto importante es que es necesario individualizar tanto la dosis como la duración del tratamiento en función de la edad del paciente, la preferencia en cuanto al tipo de tratamiento, la recurrencia de la enfermedad y sobre todo al riesgo de sangrado. Clásicamente el tratamiento de la trombosis venosa profunda proximal se realizaba en el ámbito hospitalario, solamente la trombosis venosa profunda distal y la tromboplevitis superficial se podía realizar de forma ambulatoria. Últimamente hay estudios que demuestran que el tratamiento ambulatorio de trombosis venosa profunda, tanto distal como proximal, es seguro. De hecho, entre el 50 y el 90% de los pacientes diagnosticados de trombosis venosa profunda podrían tratarse de forma ambulatoria. Para ello es necesario realizar una selección adecuada de pacientes, eligiendo aquellos en los que la posibilidad de recurrencia sea menor. Es necesario realizar una labor de educación sanitaria importante, explicando al paciente la manera de administrarse el tratamiento, informándole de cuáles son las complicaciones de la enfermedad y de la progresión de la misma. Y hay que facilitar el acceso al centro hospitalario, bien sea a través de un número telefónico de contacto o con el apoyo de hospitalización o domicilio o de visitas periódicas por parte de la enfermería y facultativo de atención primaria. Entre algunas de las contraindicaciones para realizar el tratamiento de forma ambulatoria estarían la existencia de tromboembolismo pulmonar sintomático, insuficiencia hepática o renal grave, alto riesgo de sangrado, embarazo, dolor mal controlado, mal cumplimiento terapéutico o problema social. Una vez confirmado el diagnóstico de trombosis venosa profunda, planteamos un algoritmo de tratamiento considerando el riesgo de sangrado y las contraindicaciones para el tratamiento de forma ambulatoria que debe de ser adaptado a las necesidades de cada centro. Podemos concluir que la enfermedad tromboembólica venosa es una patología frecuente, infradiagnosticada y potencialmente mortal. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas y poco sensibles. Así hasta en dos tercios de los casos puede ser asintomática. El diagnóstico se fundamenta en la sospecha clínica junto con modelos clínicos predictivos como la escala de Wells, el bímero D y el ecodopler. La anticoagulación es el tratamiento fundamental de la trombosis venosa profunda, individualizando tanto el tipo de anticoagulante, la dosis y la duración, en función de la edad, la comorbilidad y la recurrencia del proceso.